Salta así y le cien es punk y le gira a lo matar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se llama? Ya nos metimos, ya nos metimos, ya nos metimos. ¿Lesión? Sí, sí, sí. ¿Está acá? ¿Está acá? Toma, chaval, que escribió en el chat ahorita, va. Yo se ve que se va a morir ahorita. Si me salió, si me salió Ya me puedo suicidar Que grande No, 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 no Ganamos Oh bebé, ya están Oh bebé, oh bebé No, 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 no No hay kills No hay kills Deja cero de vida Mataron Mataron a un inocente Volando a él se fue Mataron Eso se veía muy hacker, ¿no? Me caí un goyo, what the fuck Ya, ya lo maté Gracias, gracias, gracias Ah no, yo no dije De llamarlo